Si hay algo incómodo, frustrante y que a los nuevos le producen mucho miedo en sus primeros vuelos son las desconexiones, queridos amigos. Así es, tú te podrás emocionar cuando ves tomas cineastas o tomas muy agradables y bacanas con los drones pero cuando tú tratas de replicar y vas a hacer un vuelo y resulta que tu drone, especialmente lo dicen Ah no, en la ciudad, uy se me desconectó a menos de 300, 200, 100, 50 metros, aquí abro paréntesis. Hay muchos factores que pueden influir en una desconexión, pero la verdad que estos equipos que trabajan con una señal o una frecuencia dual no es normal que se estén desconectando a menos de 300 metros. Es por eso que basado en las experiencias que he tenido y si tú eres fiel a este canal debiste de mirar la transmisión que hicimos hace un mes aproximadamente en Cartagena, donde con el Mavic 3, que una vez digo es una máquina de guerra, es muy buen drone donde también a él le sacamos 12 kilómetros de distancia 2% y 11 kilómetros, 700, 800 1 Toma para que lleve tus 12 kilómetros con el Mavic 3 Go home Wow Sin comentario Entre comillas, sin explicación alguna, se empezó a debilitar la señal y prácticamente se iba a desconectar a menos de 300 metros en ese lugar y aquí dejemos claro, ahí no teníamos un nivel de interferencia para que el drone se desconectara a esa distancia así que aquí estaba pasando algo y lo mencioné en esa transmisión y lo pude confirmar también que le pasa al Air 2S, le pasa al Mini 2 y le deben de pasar a otros modelos tanto así que DJI ha empezado a tomar cartas en el asunto y una de las características que está agregando a los nuevos drones en las actualizaciones ayudan a resolver este problema así que sean bienvenidos una vez más a este su canal HATU COMPUTO y quien les habla, su amigo HATU no olvides suscribirte y activar la campanita ya que nosotros no solamente te compartimos nuestra experiencia con el tema de los drones sino que también tratamos de ayudar y dar soluciones técnicas si se te llegan a presentar o la puedas evitar de así serlo basado en nuestras experiencias bien queridos amigos, lo bueno es que esto tiene solución pero entonces, ¿qué viene a pasar? la mayoría de las personas que vuelan drones están acostumbrados a volar en automático a grabar en automático y de manera profesional tanto ya sea el video o aunque la verdad las configuraciones son muy buenas y si es para redes sociales, el automático de estos drones es bastante aceptable y decente pero en el tema de la señal, también vuela en automático y hay que aprender a manejar esto de manera manual estos drones trabajan en dos frecuencias, por eso se le llama una frecuencia dual y después de esta experiencia también donde hice un vuelo en diciembre, las luces navideñas y a menos de 100 metros también se me estaba desconectando el Mavic 3 Classic obviamente con el tema de las pruebas de distancia y todo eso que es con el objeto de aprendizaje y la señal, yo aprendí a manejar esto, así que yo solucioné y al final volé y ustedes vieron las tomas agradables pero no sabían lo que me pasó realmente entonces, ¿qué viene a pasar? por alguna extraña razón, muchos de los modelos de DJI ya sea después de una actualización o en su efecto sin ninguna actualización está dejando de trabajar la frecuencia de manera dual ¿qué quiere decir esto? en vez de trabajar en 5.8 y 2.4 donde él se alterna automáticamente queda con una sola frecuencia y esto, por ejemplo, le pasó a estos tres modelos en la transmisión en vivo lo pude mostrar ahí en campo real como siempre lo hacemos como el Mavic 3 en esos momentos solamente tenía la frecuencia 2.4 queridos amigos y así los otros modelos que te estoy mencionando entonces, si has sentido que tu equipo que antes trabajaba muy bien tenía una señal robusta de un momento a otro la señal se ha debilitado te invito a que compruebes si está trabajando con las dos frecuencias y dejemos, claro, aquí hay muchos factores que pueden influir de acuerdo al país y todo eso pero bueno, yo estoy en Colombia o en América Latina nuestros drones trabajan con las frecuencias duales sin ningún problema entonces, que de un momento a otro se debilite la señal lo más probable es que esté trabajando en una frecuencia ahora, ¿cómo compruebas esto? simple yo lo que hice, como el vuelo normalmente lo hice con el N1 fue conectar otra vez el DJI-RC Pro y me fui a comprobar si ya se había solucionado con el reinicio o cambio de control entonces, una vez encendí el drone entonces me fui al menú te vas a ir al menú transmisión ahí en transmisión vas a ver cómo si está en una sola frecuencia te debe salir así 2.4 o 5.8 cuando este es un sistema dual así que en frecuencia te debería salir 5.8, 2.4 o el sistema dual como tal entonces, aquí confirmamos que hay un problema o que había un problema de raíz y la manera de solucionar es restableciendo la aeronave como restableciendo el control remoto recuerden que en las últimas actualizaciones esta opción de restablecer la configuración de fábrica de la aeronave DJI la ha venido incluyendo esto para mí es porque es consciente que esto se está presentando yo en lo personal soy un chepito yo cuando encuentro a alguien le escribo y pregunto y eso yo sé que ello es lo más probable pero alguien lo tiene que hacer y bueno, para nosotros la verdad es con mucho gusto entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos al menú nos vamos a ir a información vamos a deslizar al final y aquí nos encontramos con las dos opciones pero le damos a restablecer toda la configuración y como pueden ver, allí dice restablecer todos los ajustes predeterminados y reiniciar la aeronave entonces confirmamos va a demorar unos segundos dice ok cuando yo le doy ok vamos a ver como el dron automáticamente se reinicia y va a mover las hélices y de esta manera hemos restablecido el dron o la aeronave puede que en algunos esto ya solucione pero en mi caso no lo hizo vamos ahora a restablecer el control remoto muy bien, entonces para restablecer el control lo que hacemos es irnos a ajustes allí vamos a buscar la opción que dice sistema allí en sistema le damos a opciones de recuperación y le vamos a dar volver al estado de fábrica donde va a borrar absolutamente todo así que igual soporta tu foto y todo lo correspondiente entonces el control se va a reiniciar te va a mostrar el logo y lo que tú vas a hacer es esperar va a borrar todo y bueno, vamos a esperar el proceso para esto el dron está totalmente apagado muy bien, una vez termina entonces se abre la aplicación DJI Fly y entonces vamos a empezar nuestro usuario o sección ¿listo? muy bien, una vez hemos restablecido todo de la aeronave o el dron o en su efecto el control remoto es muy importante que el siguiente encendido lo hagas en el exterior donde el dron se pueda conectar a un buen número de satélites una vez yo hice estos reinicios salí, esperé que el equipo se conectara y como pueden ver vine nuevamente aquí al menú transmisión y como pueden ver ahí está, banda dual 2.4 y 5.8 y en este momento tanto en el R2S en el Mavic 3 volvieron sus poderes y está trabajando muy bien la señal y espero que esto les sirva a otras personas ahora algunos me preguntan Hattu y con el N1 o si mi modelo del dron es un dron antiguo y aún no está la opción de restablecer la aeronave en este caso lo que ustedes deberían de hacer es irse a la computadora y con el programa DJI Assistant 2 y aquí recuerden tiene que bajar la versión para su dron los drones antiguos o que se volaban con DJI GO 4 tienen su propio DJI Assistant todos los drones comerciales de DJI Fly tienen su propio DJI Assistant los drones industriales ya sea serie Phantom o Mavic 3 o la serie Matrix tiene su propio DJI Assistant 2 así que si no lo haces con el correcto pues al final no vas a solucionar pero entonces reinstalando la versión de firmware automáticamente se va a solucionar y en el control deberías pues conectar el celular y lo que haces es desinstalar la aplicación y la vuelves a montar de esta manera estarías restableciendo estos ajustes y se debería de solucionar es por eso que aquí aprovecho y confirmamos a nuestros amigos de Bogotá que vamos a estar este fin de semana que vendría a caer a ver 29 y 30 de abril adelantando las prácticas del proceso de certificación como piloto de drone profesional y este es uno de los aspectos que tocamos en nuestra formación que un piloto de drone debe manejar como por ejemplo el caso que fui a hacer el vuelo se desconectó a 30 si usted maneja esto de la frecuencia y otros aspectos usted vuela donde otro no vuela porque usted tiene conocimientos un poco más avanzados y técnicos para operar la aeronave recuerde no es que tenga la mejor cámara y ya no esto tiene que ser completo tiene que tener cámara tiene que tener buena señal de transmisión y usted como piloto tiene que aprender a administrar estos factores o esta tecnología si no la experiencia puede ser traumática así que si quieres ser parte de este proceso te puedes comunicar a esta línea y también confirmo que hay personas que ya se han certificado pero que sienten temores vacíos y quieren fortalecer esa parte esa parte técnica de la operación de los drones también estamos dando capacitaciones privadas o certificando horas para reforzar estos procesos y protocolos de seguridad y conceptos que debe saber un piloto de drone para que no tenga problema a la hora de volar y el panorama de riesgo siempre sea el menor posible bien mañana DJI está lanzando un nuevo drone confirmo no lo tenemos pero como siempre de manera diligente y con mucha disciplina vamos a buscar la manera de hacer las respectivas pruebas y van desde todos los puntos cámara señal aerodinámica software y bueno si no te los quieres perder pues suscríbete activa la campanita y atento a nuestros análisis y nuestra experiencia que lo que buscan es sumarte información para que tengas vuelos seguros y bueno puedas solucionar los diferentes problemas que se puedan presentar nos vemos en la próxima recordándote que el que no vive para servir no sirve para vivir bye bye no sirve no sirve Gracias.